El instrumento de tamizaje es el resultado investigativo de 10 años. Se extendió en un recorrido por varias provincias de las cuatro regiones del país que permitieron el diseño del proyecto para la detección y diagnóstico de autismo. El que permita identificar tempranamente las características compatibles con el autismo para después seguir todo el proceso hasta llegar a la identificación o al diagnóstico. La docente investigadora Catalina López lideró el proceso. En esta primera fase el estudio se enfocó en el sistema educativo donde se han identificado 351 casos de autismo en 200 instituciones en las edades comprendidas entre 4 a 17 años. Yo empiezo a ir a lugares donde las cifras eran bajísimas y me encuentro con realidades que no. Entonces la pregunta es, ¿tienen miedo de ir al sistema escolar? El caso de Josué Silva, joven con autismo, fue parte de la muestra. Desde pequeño se enfrentó a varias barreras en el sistema educativo sumado a diagnósticos imprecisos. Hoy es un nadador profesional y pronto se graduará de la universidad. Esos niños con autismo deberían de no ser rechazados, deberían ser tomados en cuenta ya que ellos necesitan apoyo, ayuda. Con el tamizaje se puede identificar autismo en un 86%. Los datos para la evaluación se extraen de los padres o tutores. Son al menos cuatro características del autismo que constan en el estudio. Te quiero hacerlo con el Estado para que los profesionales de la salud que están implicados estén formados y puedan brindar esto a la población sin costo. El autismo es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de identificación, comunicación y recepción de emociones. El instrumento será el punto de partida, según las autoridades, para la política pública. Informó Priscila Cadena.